Leer revistas, historietas y diarios era hasta hace unos años una práctica común y entretenida entre jóvenes y no tanto. Era el medio por el cual nos enterábamos del mundo del espectáculo, el deporte, la política y la economía. Los reportajes, noticias y artículos de todo tipo estaban ahí, listos para ser devorados por lectores que esperaban periódicamente que su publicación favorita llegara al kiosco. Esto en los últimos tiempos ha ido cambiando hasta que el día de hoy ya se habla de la desaparición del papel en pocos años más. Las revistas han desaparecido por el internet, el internet nos está comiendo a nosotros, entonces los kioscos no están en progreso, están en bajada. Ofrecer publicaciones por la calle es otra práctica que parece ir desapareciendo. El día ya se va a quebrar, digo yo, porque yo sacaba 130 y ahora saco 80, 70. Entonces esto va a la baja. A la baja. Y uno vive con eso. ¿Qué cree usted que ha pasado con el tiempo con esto? El tiempo que la culpa, yo le he hecho la culpa por el internet. Sin embargo, un sector que parece seguir siendo rentable y que mantiene a sus clientes son las publicaciones antiguas. Sí, se desviven a eso por el ritmo, le nombran el ecran, para ti, manpato, barrabaz, pingüino, peneca. ¿Cuánto es aproximadamente el precio de una revista? Normalmente, bueno, van desde mil hasta tres mil en cuanto a revistas antiguas, la más cara. ¿Usted piensa que las revistas siguen siendo algo que encanta? Es algo eterno, se mantienen en el tiempo, se rememoran el pasado. En la actualidad, la revista que más vende sigue siendo un clásico chileno, las historietas de Condorito. El Condorito es el que podría venderse más. ¿Cuál es la revista que más le han pedido? El Condorito. Entre las clásicas que aún circulan en los kioscos están la revista Tú, la Cosmopolitan, la Paula y la Muy Interesante. Sin embargo, las ventas pasaron de 30 o 40 ejemplares mensuales a 3 o 4, lo que indicaría que comprar la información impresa ya no es negocio para nadie. Lo mismo parece suceder con los diarios y semanarios.